Entre Anritsar en la India y Lahore en Pakistán hay un punto fronterizo donde todos los días los soldados de cada país hacen una ceremonia que más bien parece una fiesta. Una fiesta un poco excéntrica. Vamos a verlo. Cuando la India se independizó de los británicos en 1947 decidieron crear un nuevo país, Pakistán, debido a los conflictos que había entre hindúes y musulmanes. Así pues hicieron una línea fronteriza que justamente pasa por mitad del pequeño pueblo Baga. Así que parte de este pequeño pueblo pertenece a Pakistán y otra parte pertenece a la India. En este punto en el pasado miles de personas, musulmanes, pasaron a la zona de Pakistán y los hindúes que vivían en Pakistán pasaron a la India. Es una parte negra de la historia de la India que lamentablemente no ha acabado. Pero bueno, esta es otra historia. Sigamos con lo nuestro. Se dice que desde el año 1959 todos los días los soldados de ambos países hacen un desfile para hacer lo que se llama el descenso de la bandera y lo hacen un par de horas antes de la puesta de sol. En un principio llegas ahí y esperas encontrarte una ceremonia bastante seria porque hay militares, pero enseguida te das cuenta que no empiezas a escuchar una música muy alta y la gente empieza a gritar. La parte de la India empieza a gritar muy fuerte. Después parece como que le responde la parte de Pakistán. Es como una lucha, una guerra entre ver quién grita más fuerte. En general parece que la zona de Pakistán es como más moderada y los indios son como más gretones y más agresivos. Así que eso se mantiene hasta que llega un momento que un militar pide a todo el mundo que se calle porque van a empezar a desfilar. ¡Papistán! 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 Se podría decir que los soldados de cada lado hacen un desfile bastante fanfarrón y llega un momento en que los dos soldados se juntan y se miran ferozmente. Los movimientos que hacen son realmente vertiginosos. Van a toda velocidad, además de un poco agresivos. Y siguen haciendo diversos movimientos que son como bailes hasta que llega un momento que se hace, se realiza el descenso de la bandera. ¡Papistán! Después cogen la bandera, la doblan y dos soldados de cada bando, de cada país se acercan y se apretan la mano y se cierran las puertas. Así acabaría la ceremonia. ¡Papistán! La gente local lo vive con fervor. Y cuando suena el himno nacional la gente se vuelve como loca. Empieza a gritar y aplaudir. Y existe un sentimiento patriótico que muchos consideran que es desmesurado. Lo que sin duda vas a sentir es un buen humor. Si vas a ir te lo vas a pasar bien seguro durante la hora y media que dura un poco todo el espectáculo. La música está realmente alta. Como sabéis, algo muy normal en toda la India. Y lo que en un principio puede parecer que es una atracción turística, no lo es. Está enfocada más bien a la gente local. Vas a ver mayoritariamente gente local que lo vive y repite y vuelve a repetir. Aunque es una atracción que se realiza un par de horas antes del atardecer, se recomienda que para las 4 de la tarde ya vayas para allá porque va mucha gente y te costará si no encontrar asiento. No te van a permitir entrar con mochila. Así que vas a tener que llevar únicamente tu pasaporte que te lo pedirán. Y bueno, dinero y te podrás llevar un móvil o la cámara de fotos. Pero nada de bolsas. Porque tendrás que pasar un control. Como te imaginarás, en verano hará mucho calor y en invierno a la vuelta hará frío. Así que tenlo en cuenta. Y si puedes evitar los domingos, mejor. Porque los domingos se llena de gente. Así que si vas a enrizar a ver su famoso templo dorado y tienes días suficientes, puedes darte una vuelta una tarde y ver esta ceremonia que resulta muy curiosa. Sobre todo la complicidad que hay entre dos países que todos sabemos que tienen sus diferencias. Eso si tienes días libres. Si vas justo de tiempo y solo vas a enrizar un día, yo aprovecharía ver el templo dorado y callejear un poco por las calles. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú.